Buenas tardes. Bienvenidos al concierto de flamenco y poesía. Cantamos poemas de Miguel Oscar Menaza, Junay Flamenco. Me saluda Virginia Valdominos, a la voz, acompañada por Kepa Ríos, a la guitarra flamenco. Buenas tardes y bienvenidos. Vamos a empezar con una canción que se titula Mi Padre es una carne abierta al sol. Buenas tardes. ¿Pueden ejercitar ustedes la paciencia? ¿Qué es muy buena para la salud? ¿Tú te vas a poner la flejilla? ¿La pongo al dos? ¿Tú te vas a poner la flejilla? ¿Al dos? ¿Al dos? ¿A mí en el pecado de la costa? No, vamos a ir. Música Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Música Música Nadie De los seres agónicos Quiero decir Una combinación Imposible Nací feroz, atómico Sismestre Fui Desde el comienzo un incalculable error No me limité Y explote también contra mi vida Y Volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que le quita los grites al ser Y volando Aérea y luz A suelo se encuentro Música Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, Máquina de occidente, mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Olé 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 Muy bien Gracias Muchas gracias Muchas gracias Pero si quieres Y les invito a todos ustedes a compartir con sus amigos Que el arte, la alegría y el alma hay que compartirla con los demás Y nos da 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 Amén. 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 Hoy ni volar, ni caerse. Estoy a una altura normal, soy feliz. Hoy ni enamorarse perdidamente, ni quedarse solo, hoy teniendo corazón. No sufro de eso. Tal vez mañana dando una vuelta por el patio sentiré que el patio es muy pequeño para mí. Que el patio es muy pequeño para mí. Si perdiera el tiempo a quedarme desnudo. En la calle, una noche de invierno. Seguramente dejaría todo como está. Me gusta estar aquí, sentado en el patio de mi casa. En Madrid, plaza de España. ¡Mirando los altos edificios! Las altas nubes inalcanzables. Y me siento feliz de vivir en la tierra. ¡Mirando los altos edificios! ¡Mirando los altos edificios! ¡Mirando los altos edificios! ¡Mirando los altos edificios! Ni música ni luz, ni tiempo ni guitarra. Así que mejor me quedo aquí. Sentado en mi sillita En medio de mi patio Como si mi patio fuera parte del mundo Como si mi sillita fuera pública Y me lo dijo ¡Qué bien que vive la gente en este país! ¡Este país! ¡Este país! ¡Gracias! ¡Al sur de Europa! Un poema de Miguel Óscar Menaza Del libro que lleva el mismo título ¡Al sur de Europa! Bueno y ahora Vamos a hacer una del primer disco Podríamos hacer la de... Podríamos hacer la de... No les pido una eterna Bueno era por ir a la teclan Bueno no, no, vale, vale Juanita es el primer Decía la de... La ley de talón Yo soy Pepe y por amor Vamos a hacer una obra que se titula La ley del talón ¿Cuál? La ley del talón. ¿Qué tal amigos? ¿Les va gustando? Bueno, la tengo, la tengo. Ah, sí, 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 sí. Ya la tengo. Bueno, mientras aprovecho para compartir un poquito. Ya la tengo apuntada al cero y ya entro al dos. A ver. ¿Al cero o al dos? Creo que será al dos. Aquí tengo al dos, que este es el más último. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. ¡Gracias! Yo soy Pepe y por amor, yo soy Pepe y por amor Hasta aprendí la lección, hasta aprendí la lección Que un hombre debe saber, ganar y también perder Si tú la engañas, ella podría, con tus mismos argumentos Engañarte a ti también Y si tú le pegas, porque es más chiquitita Está permitido comprarse, revuelve a pegarle los tiros Y si no es el gran juez Al tratar de matarme, el cabrón esbaló Y los tiros se pegó Recuerda haber herido a la policía Llórate con la cara, echa una porquería Vengo a decirles que mi marido Me pega cada día, hasta con bastón No sea exagerada, que dijo la psicóloga Y el policía Y el policía listo, lo detrás me ha vencido Allí desesperada, sin darme cuenta Que nadie me escuchaba Que nadie me escuchaba Como para besarme Pero en realidad, quería matarme Yo tomando impulso, saqué la pistola Se la puse en los huevos Y la disparé Después de ser mi casa, me duché tranquila Y me puse ropa Como para salir Pero me tumbé en la cama Y me sentía muy libre Y al comprobarme diva Creo que fui feliz Cuando llegó el madero Cuando llegó el madero Yo saltaba en la cama Y decían voz alta Y decían voz alta Mirad que maravilla Mirad que arriba estoy Mirad que maravilla Mirad que arriba estoy El policía listo Dijo que estaba loca Y en la cuenta de turno Me dio la libertad A partir de ese momento Mis amigas me admiraban Y los hombres, pobres hombres Me temían y lloraban A partir de ese momento Mis amigas me admiraban Y los hombres, pobres hombres Me temían y lloraban Más amigas me admiraban Yo soy pepe y por amor Yo soy pepe y por amor Yo soy pepe y por amor Hasta aprendí la lección Hasta aprendí la lección Que un hombre débil saber, ganar y también perder El hombre débil saber, ganar y también perder No le pido nada a nadie y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando y ese es mi único don Al mendigo en la vereda no le aconsejo luchar Le saludo amablemente que me sonría al pasar El mendigo y yo tenemos algo en común Los dos pedimos, pedimos, el pire, pan y yo amor Lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata Que la falta de pan mata y la falta de amor también No le pido nada a nadie y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando y ese es mi único don Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente que me sonría al pasar El mendigo y yo tenemos algo en común Los dos pedimos, pedimos, el pire, pan y yo amor Lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata y la falta de pan mata y la falta de amor también 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 sociocultural y histórica poética bueno, a ver, entonces vamos a hacer una de las antiguas, así vamos alternando una nueva con una de aquí tenemos casi la mitad en el segundo disco tenemos ya un bagaje musical sí, 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 y pronto pronto tendremos todas, pero ya vamos alternando canciones del primer disco con canciones del próximo disco, todavía está construyendo en construcción bueno, entonces podemos hacer, a ver hacemos la de la de un hombre solitario no es un hombre la de la murga, vale sí, la murga y la del amor este es un tango que empieza con la falseta a ver, a ver a ver, a ver como van nuestros niños aquí aquí hola amigos muy buenas tardes un hombre solitario no es un hombre quiero que se lo 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 que Un hombre solitario No es un hombre Un hombre solitario No es un hombre Pero un hombre que construye Semejante soledad Semejante fortaleza De palabras unas contra otras Águila voraz en medio de las cumbres En medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja Llevar por sus palabras No puede ser parzamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brúmula atascada En una dirección En una dirección Siempre diferente No puede ser embarzamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir No hay altura que sobrepase Mis últimas palabras Escribo y los el viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida Y alguna tarde espléndida Alguna tarde espléndida Morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inabasible Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inabasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar Se deja volar Y para caer Pesadamente Porta sus alas Vértigo de luz El hombre de un perfume Una música apunta de olvidarse Abro la boca Tiene un postezo universal Aspiro profundamente Tu cuerpo y salto Oh, los aires Hombre, ave solitaria Minúscula y grandiosa Vuelo tembloroso Vuelo tembloroso Vuelo tembloroso El último vas Un hombre solitario No es un hombre Un hombre solitario No es un hombre Vuelo tembloroso Dipm ausencia Veo Este está en la poesía de yo, ¿no? Este está... Sí, 146, del libro en la poesía de yo, página 146. ¿Dónde estará el amor? Para todos ustedes, con mucho amor, desde el Teatrillo Grupo Cero. ¡Viva la vida! 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 ¡Viva el amor! ¡Viva la poesía! ¡Olé! Bueno, y ahora... Laura, ¿cuál? A ver, tomamos de obra. A ver, son menos 20. Bueno, podemos hacer... El tambillo la hacemos en el último, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Lo quieres hacer ya? Ya lo has dicho. Venga, vamos a hacer. Pero si no lo hubiese pensado... Esto de agua necesitaría, joder. Me he bebido el agua. Se ha bebido el agua de la cantante. Es que le falta agua. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tiene la verba. No, ahí, ahí, ahí. Yo no he niado. Venga, ahora vamos a hacer... La muerte del carnaval. Ah, ¿la cejilla dónde la poníamos o se cejilla? Ah, sí, ya me poníamos o se cejilla. Ya me acordé. Ya me acordé. ¡Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, te quiero verde. Intellectuales y débiles, está hamburgás para ustedes. ¿Qué suena? ¿Qué suena un poquito? ¿Sí? Sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Ay. Eso. Vamos a bailar, vamos. Vamos, se me da intento de la tarde. Eso. ¿Qué pasaba? Venga. Venga. Dale. Venga. Dale. Toma. Eso. Vamos a bailar. Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, te quiero verde. Intelectuales y débiles, está hamburgás para ustedes. Y tengan cuidadito de comenzar a creer que yo soy ministro, padre o marido. Así de sencillo, obrero, cansado, un mal dictador. No, señor, no, señorita, yo soy un intelectual, un intelectual barato que solo lee y escribe. Y a solas hago el amor sin utilizar condón. Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, te quiero verde. intelectuales y débiles, escamburgas para ustedes, intelectuales y débiles, escamburgas para ustedes. El doctor Carlitos Marx hizo una obra maestra, dedicada a los obreros, escuchemos su respuesta. Somos del barrio, del barrio de los pobres, y no queremos, no queremos, no queremos progresar, y no queremos, no queremos, no queremos progresar. Murga, que te quiero, Murga, Murga, que te quiero azul, un pedacito de cielo que me desapare de mí. Vamos, Murga, vamos, Murga, que te voy a poner roja. Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. ¡Esa! ¡Bravísima! Muy bien, gracias, gracias, gracias. Bueno, y ya para terminar, ¿qué? Ya para terminar... Porque son... 45. Esa la hicimos la semana pasada, pero si ustedes la volvamos a hacer, no pasa nada. ¿Sí? Venga, vamos a terminar con Basta, un fandango reivindicativo. Pero vamos a terminar por ahora porque después, ya saben ustedes, que tenemos el broche de oro del fin de semana, el recital de poesía de Miguel Óscar Menaza, aquí, en Grupo Cero Televisión, que hoy se titula Mujeres, ¡qué putada es la guerra! ¡B ip 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 pa ip 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 ¡Gracias! 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 De vinos, basta de vinos, basta de locuras, la poesía desea una precisión mortal. Un punto aquí quiero decir que todo se detenga. Lamenta y Virginia Valdominos a la voz cantando poemas de Miguel Oscar Benaza. ¡Gracias!